Me refiero a mi mundo, a la luna y el sol Y ya te pongo el mirador Y no te dejo un pensamiento No te dejo lo que siento Amiguito como te cuento La historia de aquel niño insierto Era un libro en esta historia Murió con mucho sufrimiento Todos unidos como hermanos Para lograr la eternidad especial Con mucho orgullo cantaremos Amigar Dios nuestro hijo inmortal Por nuestros sueños lucharemos Triunfaremos por mi pueblo Viva la educación Número y razón Estrella que hay en mi mar Con la de media fiesta Para volar el universo Encontrar la que se hace muerto Amiguito como mi conciencia Mi compañero precesorio El pensamiento más realista Dijemos que feliz tesoro Somos unidos con las manos Para lograr la eternidad especial Con mucho orgullo Con mucho orgullo Pasaremos Amigación Número y razón Por nuestros sueños Por nuestros sueños Lucharemos Por nuestros sueños Lucharemos Por mi pueblo Viva la educación Número y razón Número y razón Mi vida va como el camino Y son aquí Y son aquí a mi vecino Y entonces el bravo es su adelante Hoy vive en el suelo de infantes Yo soy las notas musicales Eso que vivan con mi ángeles Eso que vivan con mi ángeles Y cuando nacen todos creemos Que en la canción del bravo pueblo Todos unidos Como hermanos Para lograr la eternidad especial Con mucho orgullo Pasaremos Amigación Número y razón Por nuestros sueños Lucharemos Triunfaremos Por mi pueblo Viva la educación Número y razón Número y razón